bienvenidos sean al super kick podcast en su regreso en esta nueva edición el podcast ha cambiado un poco ya no soy yo solo hablando sobre temas de lucha libre como a ustedes no les gustaba mucho no soy yo solo hablando sobre temas de lucha libre en youtube porque tampoco les gustaba mucho ahora estamos en youtube y si no lo sabes también estamos nos puedes encontrar en spotify y en ibox puedes encontrar el super kick podcast ahí voy a dejar los links de en la descripción del video y como les digo no estoy solo en esta ocasión para hablar sobre la lucha libre y en este regreso del podcast más bien voy a estar con mi amigo ley barra porque él también es aficionado él a él también le gusta la lucha libre comparte la pasión de la lucha libre como yo como ustedes que están escuchando y por eso lo invité a hablar sobre lucha libre hablar como aficionados para los aficionados sobre los temas que están aconteciendo como ustedes lo han visto yo no he hablado mucho sobre las noticias no hay notic y que en este momento no hay muchos reviews así es que el podcast pues va a servir para hablar sobre esos temas pero ley barra como estas como estas el día de hoy aquí preséntate con la gente hola que tal alan buenas noches como pudieron haber escuchado yo soy ley barra soy de la ciudad de tijuana tengo ya 28 años de los cuales alrededor de 27 tengo viendo lucha libre por decirlo de alguna manera alan en alguna ocasión te conté la primera vez que yo pise una arena una arena fue en brazos de ahí tengo un poco ya de de historia con la lucha libre aquí en el auditorio yo era el típico niño o tal vez no tan típico niño que en vez de pedir el videojuego en la primaria pedía que lo llevaran a la función entonces igual que tú alan respiro respiro esta pasión me gusta mucho ahí le hago a la mamada como que sé pero pues vamos a ver que sale de esta plática es un gusto conocerlo a todos y pues espero les agrada nuestro trabajo ley barra así como le champion chris gerrico pero no ley barra no que te parece si comenzamos este podcast hablando de lo último de lo que está sucediendo con toda esta nueva era la nueva era llamada era de la pandemia con eventos con programas que no tienen público que es algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados por ejemplo como se te hizo a ti una WrestleMania sin público para empezar en dos días wey dos días de WrestleMania cuando hubieras esperado creo que una vez hubo un WrestleMania de dos días no creo que fue la segunda edición si mal no recuerdo pero no fue en un mismo fin de semana no era cuando Pins McMahon tenía sus ideas medio raras recuerdas? si fue fue la la WrestleMania 2 pero no fue de dos días fue grabada en tres lugares diferentes o sea muy tripeado en un mismo lugar ajá se emitió el mismo día el pay per view ajá se emitió el mismo día pero fue grabado en tres lugares diferentes y si estuvo medio tripeado porque se veía se notaba mucho la diferencia de una arena a otra no? así es si si era era algo que no se entendía pero hasta el día hasta el día hasta esta WrestleMania ya tuvimos una edición de dos noches yo pensé que en algún momento iba a pasar eso porque ya era demasiado por tantos luchadores que hay si por tantos luchadores que hay y tantas luchas que se programan en un WrestleMania pues es imposible verlas todas en un día entonces yo pensé que esto iba a pasar pero no pensé que iba a pasar cuando no iba a haber público o que una o que la la pandemia cambió todos los planes y por eso se hizo en dos días si si realmente pues es un tema un poco complicado de hecho creo que sería bueno aprovechar el foro para recordarle a quien nos escucha que que se cuiden que se queden en casa para empezar creo que es importante mantener este esa seguridad con los nuestros y en base a eso la lucha libre es una buena forma de pasar el tiempo porque es horrible el estar encerrado realmente 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 te tengo que confesar algo de compa compa los últimos años no he esperado mucho WrestleMania entre que dura 7 8 horas entre que es demasiado cansado verlo entre que tienen todo para romperla y la cagan y ya es algo que esperas desafortunadamente un ejemplo muy claro Sami Zayn contra este Daniel Bryan en este WrestleMania es como la colita de eso no es como ese antecedente de las las últimas WrestleMania no sé qué esté pasando allá en backstage o por qué razón hay algunos personajes o luchadores que no son del agrado de alguien y les terminan dando squash de tres minutos en WrestleMania y eso ocurrió con la lucha de Bryan pero pues tenemos otras joyas como Seth Rollins con contra Kevin Owens el momento de la noche no sí sí fue la lucha como te dije el otro día la lucha más profesional de WrestleMania de la primera noche de WrestleMania fue la lucha la mejor lucha profesional no una lucha cinematográfica pues no se me ocurre una de la segunda noche mucho más técnica o más completa que esa tuvo de todo tuvo 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 muy poco ya veo porque no era el punto será false count anywhere si mal no recuerdo pero hubo 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 me estás diciendo me estás diciendo que si una lucha no tiene llave o no es lucha acaso te estás convirtiendo en una viuda del toreo acaso es lo que estoy escuchando no, pero yo creo que es importante este, hacerle a todo hubo un tiempo en el que hasta el deathmatch me parecía desagradable y ahora ya lo aprecio y mucho tiene que ver un poco con estas nuevas generaciones de fanáticos que todos se quejan y uno queriéndole hacer ahí un poco a la mamada de ser único y detergente entonces empecé a ver un poco más empecé a ver un poco más en el contexto luchístico empresas que no seguían empecé a ir un poco más al auditorio incluso a la periferia funciona en San Rancho Grande, por ejemplo aquí en Tijuana entonces empecé a expandir mis horizontes ya no solo quedarme con el entretenimiento deportivo y empezar a ver más lucha libre entonces yo creo que uno o dos o tres minutos de llaveo es bueno, te cambio la pregunta me vas a decir que en la mejor lucha de la historia en el próximo backlash no va a haber llaveo es lo que nos están vendiendo tiene que haber tiene que haber y o sea una cosa muy importante de esto es que utilizan otra vez la palabra wrestling o sea la WWE ya no ya no utilizaba la palabra wrestling la última vez que yo la última vez que yo escuché la palabra wrestling fue en el pipe bomb de CM Punk cuando dijo I'm the best wrestler in the world o sea fue como la última vez cuando escuchas wrestling wrestler fue algo raro y ahora la vuelven a utilizar pero la verdad la verdad la verdad todo este hype de Edge y Randy Orton y ya nos desviamos un montón del tema pero ahorita regresamos a manía no te preocupes todo este hype de Edge y Randy Orton se me hace raro porque la pregunta es ellos podrán tener la mejor lucha lucha de todos los tiempos déjame decirte una cosa y por qué te aventé este tema por qué te aventé a Randy y a Edge es porque estuvieron en Wrestlemania y tuvieron la lucha de mayor duración en una Wrestlemania aparte de aquel Iron Man match entre Bret Hart y Shawn Michaels y estuvo muy dividida la opinión de hecho yo lo platicé contigo y me dijiste güey fue demasiado tiempo fue mucho tiempo no creo que hayas yo sigo pensando que no cuando me dijiste cuando me dijiste Edge se merece esto porque es su regreso es cuando ya me quedé pensando y dije ok no debería de estar tan mal no debería de ser algo tan malo si es cierto de su regreso que tenga la lucha que tenga o sea de la duración que tenga y aparte pues si había cosas ahí interesantes pero siento que unos 15 minutos que lo hubieran recortado hubiera sido mejor o sea siento que que se fue demasiado esa lucha todavía pienso eso lo que pasa es que yo creo dos cosas la primera es que el factor gente o el factor no fans este hizo hizo su hizo de las suyas en ese sentido porque estás viendo a dos hombres golpearse de forma muy lenta y sin que nadie esté gritando o aplaudiendo o abucheando y como que te pierdes como que si si agarras el teléfono te pueden pasar cinco minutos y no te das cuenta y a lo mejor no pasó nada en la lucha pero la otra cosa que considerar es que fue history telling eso es lo que venden dos monstruos como estos lo único que te pueden vender ya no es atleticismo ya no es este maromas lo que te pueden vender es una historia y yo creo que son muy buenos en eso si tal vez si tengo que estar de acuerdo contigo fue mucho el tiempo fueron cuarenta y dos minutos me parece cuarenta y cinco si yo te lo dije y me gustaría que quien nos escucha lo ponga un poco a consideración porque tenemos una memoria muy corta los fans o sea siento como que no se si fue el pedo de que vi el el 24 de Edge despuesito Wrestlemania y no se la emoción pero si fue pensar en que estamos hablando de un tipo que tuvo una lesión cabronsisima en el cuello que estaba muy difícil que pudiera regresar regresa nueve años y medio despues ese wey es un milagro medico si entonces de repente nos olvidamos de todo eso nos sentamos en nuestra tele vemos una lucha con Randy Orton y la criticamos como si no se hubiera retirado nunca y yo creo que si merece un poco de respeto el hecho de saber que Edge a sus casi cincuenta años con casi diez años retirado fuera de forma y sin lona pudo tener cuarenta y cinco minutos de lucha aunque haya sido de forma lenta yo creo que eso es algo de aplaudir no si si hizo o sea si hicieron muchas cosas y si es cierto o sea después de tantos años después de que fue un milagro médico como le dices o sea verlos verlos ahí los dos una vez más y haciéndolo tan bien si es algo es algo grande y tal vez si es cierto también no no nos podemos a pensar en eso cuando estamos ahí en la tele viéndolos y todo eso de igual forma es no sé o sea si fue mucho si fue mucho tenemos o sea la opinión siempre va a estar ahí pero también se respeta porque pudo hacerlo pudo regresar y ahora el caso es ver si ya tuvieron esa pelea esa lucha podrán tener la mejor lucha de todos los tiempos en la WWE esa es la otra la otra pregunta porque Edge me imagino que ya se pudo preparar luchísticamente o sea no va a tener una pelea no va a tener una lucha en la cual solo se están golpeando con cosas ahora va a tener una lucha profesional y yo tengo la duda si podrán hacer esa lucha buena no creo que vaya a ser la mejor de todos los tiempos no creo que supere a Brett contra Owen no creo que supera a Shawn Michaels contra Brett Hart a CM Punk contra John Cena no creo que supera ninguna de esas luchas pero puede ser que si nos entreguen tengo la duda tengo el pensamiento de que puede ser que si nos entreguen una buena lucha pero de todos modos es como ¿será posible? ¿podrán hacer la mejor lucha de la historia Alan? no lo sé pero a mi lo que más me causa curiosidad es ¿por qué? o sea ¿por qué venderlo así? ¿por qué irse del lado de la lucha? ¿por qué se de hincapié? luchístico ajá ¿por qué desbanear una palabra que ya tiene mucho rato baneada? ¿por qué? y no sé siento que hay un poco de Tony Khan por ahí en el subconsciente no sé ¿por qué se te hace eso? porque pues es lo que está vendiendo AEW y está muy interesante como siendo objetivos no es una competencia para WWE pero poco a poco ha ido creciendo ahí está tiene la infraestructura tiene la lana para que se vaya añejando como el vino y eventualmente pueda ser este alguna competencia real pero como que si les está doliendo un poco ahorita perder en ratings con NXT ¿no? que ojo para mí NXT es el mejor producto que tiene WWE yo siento que NXT se hizo precisamente para los aficionados como nosotros para los aficionados que estamos aquí en las redes que estamos ahí viendo videos en YouTube para los que hacemos videos en YouTube para los que opinamos de esta forma de la lucha para los que vemos la lucha de esa forma no para el para los no para el fan casual para los los smarts como dices yo siento que NXT se hizo para para los smarts porque antes antes de que hubiera AEW la gente hablaba muy bien de NXT la gente quería ver siempre NXT llegó AEW es la competencia y los aficionados también por su misma como tú lo decías hace rato la toxicidad algo así se fueron por el lado de ¿sabes qué? yo estoy casado con una empresa con un producto cuando pueden disfrutar de todo me recordó mucho a los aficionados de México que se pelean por AAA y el consejo tú los has visto tú has visto como pelean unos son los serios y estables y los otros son los fans del circo de la AAA siempre hay comentarios de hecho conozco a alguien en Mérida que le gusta hacer ese tipo de comentarios no sé si si lo dedicas y es así como decía Roddy Piper cuando tú crees tener la respuesta yo te cambio la pregunta cuando crees tener el guión del podcast yo te cambio el tema oye pero espérate esa frase es de Conan que no pues yo creo que se la debió de haber chutado mi buen amigo este ¿lo has escuchado decir eso? sí sí en su podcast alguna vez alguna vez pero en español en el público en el público oye es verdad en español en The Crash lo hacía sí en The Crash sí y le tiraba triple A cada que salía sí yo creo este haciendo un paréntesis yo creo que va a ser bueno hablar en un episodio sobre The Crash porque nosotros vivimos The Crash aquí o sea yo lo viví desde la primera función que hicieron yo viví The Crash entonces sería interesante en algún episodio hablar sobre The Crash el el nacimiento cómo se consagraron en algún punto y luego vino algo ahí una como que se desviaron un poco hay muchas cosas de The Crash que se pueden discutir si ustedes los que están escuchando este podcast quieren un video sobre eso nos quieren hablando sobre eso ahí déjenlo en los comentarios sería interesante para mí hablar sobre The Crash pero hablarlo así como de una manera más platicada porque porque si hago si hago un video especial va a ser muy difícil muy diferente que lo comprendan a como lo vemos nosotros como aficionados y por otro lado tenemos demasiadas anécdotas de The Crash demasiadas o sea en algún punto estábamos allá en backstage por razones que a lo mejor no nos valdrá mucho la pena mencionar pero ah fíjate que hace poquito me hicieron un reto en mis redes y no lo he continuado por cuestiones de trabajo pero lo voy a continuar de poner 10 10 fotografías 10 fotos en 10 días ¿no? en 10 días con tus luchadores ¿no? y me di cuenta revisando mi galería que va a estar en chino poner 10 fotos nada más ¿por qué 10 muchas? demasiadas no tantas como tú obviamente pero sí muchísimas o sea y de repente si está canijo discriminar entre poner una con los John Bucks o poner una con Dr. Wagner Jr. en la primera función que vino después de que perdió la máscara no y me estoy acordando ahorita que hablaste sobre las fotos y todo eso las anécdotas me acuerdo que una función yo no fui yo no fui a The Crash pero vinieron los John Bucks y me acuerdo que de la nada me mandas una me dices oye ve esto y ya yo dije ¿qué será? y ya veo el mensaje una foto con los John Bucks en backstage es como ¿qué te hacías ahí? ¿cómo llegaste ahí? ¿qué onda? ¿qué palancas moviste? fue surreal fue surreal totalmente lo que pasa es que al parecer este don don José Damian 666 se lesionó cabe resaltar que en aquellos entonces cuando pasó eso yo tenía un trabajo un poco mejor remunerado que el actual y yo era de segunda o primera fila en cada The Crash o sea siempre estaba en siempre estaba en ringside y a veces ya me tocaba tercera o cuarta porque ya no alcanzaba a comprar los boletos a tiempo y estamos hablando de una época de The Crash que esto es bueno guardarlo para este próximo capítulo pero estamos hablando de una época de Crash en donde los llenos eran hasta las lámparas entonces esa vez don Damian se lastima después de lo que desafortunadamente pasó con el perrito empezó a fortalecerse un poco más la parte de los servicios médicos en el auditorio de Tijuana y me tocó ayudar porque se había lesionado un luchador un par de luchas atrás y una de las camillas estaba atrás y me tocó auxiliar a los camilleros con don Damian y pues lo llevé hasta atrás y llegó un punto en el que ni siquiera yo me di cuenta o sea me puse en modo como de rescatista por así decirlo ajá no sabías ni que estabas haciendo ajá empecé a empujar la ambulancia hasta que cuando me di cuenta ya estaba subiendo la rampa por donde salen los luchadores por atrás dejo a don Damian este le digo que si estaba bien me agradece y todo muy normal y después volteo mi derecho ya para regresarme y salir y veo los jumpbox terminando de calentar porque seguía su lucha o sea güey y no tienes una idea son unos tipazos güey pero tipazos o sea yo me vi super mark por ir a pedirles una foto en el momento en el que ya estaban a punto de salir al escenario güey o sea es como el equivalente a su gorilla position en donde estaban ya estaba por sonar su canción y sin pedo se tomaron una foto conmigo les decía suerte en su lucha y me salí y estuvo genial o sea son de esas cosas de once in a lifetime pero no sé solo pasó y como esas varias 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 habrá que platicar en otra ocasión de eso Wrestlemania no vamos a entrar tanto en tema aunque ya llevamos mucho pero hemos hablado de varias cosas si y bueno si venimos ajá a lo que a lo que quería ir como tema principal de esto es como los eventos a puerta cerrada sea Wrestlemania sea Money in the Bank sea Double or Nothing como estas empresas han tenido que sacar la creatividad y hacer algo diferente a lo que se tenía acostumbrado ahora tuvimos un bonjard match pero en esta ocasión lo quisieron hacer de una forma cinematográfica quisieron utilizar más los diálogos quisieron hacerlo pues como una película como una serie de televisión un producto muy muy televisivo para mí esa fue la lucha o el momento o el segmento el mejor de Wrestlemania de esta Wrestlemania de los dos días yo sé que también estuvo el Firefly Funhouse pero siento que lo mejor fue el bonjard siento que lo hicieron lo hicieron muy muy bien yo creo que quien diga lo contrario nos vemos a las élites nos rompemos la madre porque fue muy generalizado que ese fue el momento eso fue por lo que se va a recordar un Wrestlemania vacío te voy a ser muy franco y en su momento te lo platiqué cuando hablamos de esto que recién pasó Wrestlemania y me pasó con Juan igual nos dio cringe o sea suena metálica y nos dio cringe en ese momento nos volteamos a ver así mutuamente y fue como de wey que carajo se está pasando aquí nos dio un chingo de cringe fue extraño a mi me gustó es un tipo de música que a mi me agrada bastante y empecé a tararear la canción y a seguir el ritmo un poco con el pie pero después como que entró el chip de wey es que estás viendo Lucha Libre y si fue como que por qué hicieron eso pero conforme fue avanzando la lucha todo empezó a tener sentido wey o sea simplemente funcionó funcionó y ahora que veo The Last Ride que a lo mejor en su momento también habrá que tocar el tema porque yo creo que no puede estar más muerto el Key Fave ahorita excepto por MJF es importante mencionarlo excepto por MJF pero pero fuera de eso ya entiendes más cosas o sea ves ese documental ves algunas cosas que dicen ahí y lo relacionas con la lucha en sí el estado físico del Undertaker la redención que buscaba el querer a alguien como AJ Styles el tener a alguien como AJ Styles que se presta ese tipo de cosas fue magia o sea fue magia hubo algún par de cosas que a lo mejor me hubieran agradado en su momento te las conté la parte esta en la cual está AJ Styles manejando el tractor listo para aventar la tierra yo creo que no pasaba nada si ahí aparecía el Undertaker con sombrero y gabardina por un segundo el hombre muerto ¿no? el dead man el hombre muerto exactamente porque realmente no se iba a notar o sea con su atuendo de abajo la gabardina puesta y el sombrero es de súper rápido ¿no? es como lo que hace Matt Hardy en esta lucha de Stadium Stampede ahorita vamos para allá pero siento que a lo mejor faltó eso y quizá por cuestiones de la pandemia era imposible pero esa lucha hubiera sido perfecta con un cameo de Kane si, si es lo que yo también creo que te dije ¿no? si si, o sea si metías a Kane solamente un ratito o sea cuando salen los espectros con con The O.C. ocupabas a Kane ahí para ayudar a su hermano güey ¿no sentiste que era como el santo y Blue Demon contra las momies de Warfare de ese momento? si es que había cringe por todos lados pero ese mismo cringe lo hace hermoso güey o sea no es no es no es difícil poder entender que era la primera vez quizá o por lo menos en lo que yo tengo memoria viendo lucha libre es la primera vez que veo algo así no tan producido pero si con una banda sonora güey con una banda sonora ante toda la lucha no solo en las intros sino durante toda la lucha con la utilización de de diálogos de de este trash talking o shit talking que tenían entre ellos AJ Styles jugándole al heel bastante bien el heel este perdedor llorón cobarde estuvo genial pero no sé o sea me sentí Jim Cornette güey me sentí como como de la vieja escuela bien cabrón así negándome al cambio pero al día siguiente vemos un Firefly Fun House y termina de encajar todo güey si terminas de entender que eso es lo de ahora y terminas de recordar un poco porque te digo hace rato te dije tenemos una memoria muy mala los fans güey pero Matt Hardy viene haciendo esto desde hace mucho tiempo y fíjate como un dato curioso y creo que también lo dije en mi review eh Matt Hardy lo hacía y muchas de esas cosas eran sus ideas pero quien lo ayudaba y quien quien lo complementaba en todo este tipo de luchas era Jeremy Borash este él fue anunciador en TNA por mucho tiempo y ahora trabaja para la WWE entonces al momento me imagino que al momento de hacer todas hacer este tipo de luchas él saca su creatividad también y trae recuerdos de cuando estaba todo esto del Broken Universe y lo aplican a la WWE ahora ¿te acuerdas quien produce esa lucha? estaba Jeremy Borash involucrado en esa lucha Jeremy Borash y Abyss oh güey pues o sea fue 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 hechura de TNA prácticamente exacto insisto para quien trabaja en el mundo de la lucha si y y también vuelvo otra vez retomo es porque es algo que me interesa hablar y en algún momento lo haremos pero retomo no sirve nada ser un fan tóxico no sirve nada agarrar bandera porque al rato lo que tanto odiaste es lo que le está dando rating y espectacularidad y creatividad y novedad a la empresa que te gusta si entonces de hecho en la lucha nadie debería de estar peleado sabes es que no tiene sentido no se puede es lo mismo que dice Conan o sea no te puedes pelear con la competencia porque en algún momento puede ser que lleguen a trabajar juntos y vaya que lo dice alguien que le encanta pelearse con la competencia y que wey es que no no se neta no se que tiene ese hombre no se que tiene ese hombre hasta conmigo ha peleado hasta conmigo lo se y doce yo yo soy un Mark de Conan si lo se lo se y fíjate a esto voy con mi comentario de Conan no se que tiene ese hombre que tu te has peleado con el en redes sociales me ha tocado ver intercambios me ha tocado ver que en su podcast te tire mierda también pero si el wey si el wey te dice hey me entrevistas yo creo que tu lo entrevistarías y es lo mismo si sin problema el vato el vato sale de de triple A por la puerta de atrás viene de crash sale de crash vuelve a triple A y así anda y se pelea de todos lados sale peleado y de todos lados regresa por alguna extraña razón y en triple A lo ha hecho como cuatro veces si recuerda que desde los noventas lo hizo cuando formó promo azteca y luego regresó a triple A se arregló sus problemas con Antonio Peña y ya desde ahí es Conan y otra vez se vuelve a salir y otra vez vuelve a pelear y luego regresa otra vez no se sabe con él no se sabe lo mismo pasaba también a TNA le tiraba mucho y terminó regresando actualmente trabaja ahí si actualmente está trabajando para TNA de hecho estuvo bastante interesante lo que estaban haciendo con con Ortiz y con Santana al grado de que güey es que perdón que sea así tan tan redundante con Conan pero a veces es una basura de persona güey lo tengo que decir así porque me ha tocado me ha tocado me ha tocado hablar con él güey me ha tocado ver acciones no muy muy bonitas por parte de Carlos Espadas ok este pero pero ese güey es un genio ese güey puso en el mapa a Ricochet los Max lo conocíamos ajá las personas que 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 seguimos la lucha indie desde hace un tiempo lo conocíamos pero él ayudó a crear si no es que creó porque no me consta pero ayudó por lo menos a crear esta parte de Prince Puma en lucha underground este lax la estaba rompiendo hoy en sus tiempos era lo más relevante y es creación full de Conan más relevante de TNA en aquellos entonces que estaba súper estancada porque estaban empezando a reciclar ex WWE a diestra y siniestra y era algo orgánico lax en aquellos entonces con con Hernández y y homies ahí del otro y homies es verdad si Hernández Hernández trabajó durante un periodo prolongado de su carrera exclusivamente para triple A de hecho ahora que estamos hablando sobre triple A sobre Conan la creatividad de Conan también se vio en estos días en esta cuarentena porque salió el concepto de lucha fighter un concepto que para mí la verdad estuvo muy bueno la verdad es que no no me tocó si no me no me tocó verlo honestamente pero si leí cosas muy interesantes creo que la final de fue Psycho contra Penta no tengo entendido si y al final fue raro ganó Penta yo pensé que iba a ganar ella park pero se me hizo raro o sea mi dinero mi dinero si yo tenía que apostar hubiera apostado por ella park pero no tengo problema con que ganara Penta de hecho me gustó mucho ese resultado me gustó que él ganara lucha fighter pero para ti que no lo has visto o para las personas que nos están escuchando y que tampoco han visto lucha fighter hay luchas muy interesantes y muy rescatables como por ejemplo Pagano contra Otagón Junior o Místesis Junior contra Chessman cuando te imaginaste ver a esos cuatro luchadores o que yo te dijera la combinación de estos luchadores es una tan buena que hicieron una buena lucha el hijo del vikingo no luchó el hijo del vikingo si luchó tuvo una lucha contra Mamba que también estuvo buena tuvo la lucha contra Penta que también estuvo buenísima incluso te voy a decir que la lucha de Mr. Iguana contra Dr. Wagner estuvo buena o sea estuvo respetable hicieron un buen trabajo y a mí me sorprendía ver a luchadores veteranos como Chessman como Dr. Wagner como Ella Park haciendo buenas o sea haciendo más de lo que normalmente hacen en una función como que aquí dijeron sabes que tenemos que luchar porque no hay gente la gente es la que va a disfrutar de lo que estamos haciendo no puedo pedir aplausos aunque Saiko lo hacía Saiko lo hacía Saiko pedía pedía aplausos ¿en serio? sí eso es lo que menos me gustó yo creo que Saiko tiene todo para ser un buen luchador pero pedía aplausos en un evento a puerta cerrada o sea te quedas como ¿por qué pides aplausos? puedes demostrarme que luchas pero pides aplausos y vaya que lucha yo lo he visto yo he visto algunas luchas que han sido buenas no te digo que es un es un lutez o algo así pero es es un no no pues no es un buen lucha o sea puedes sacarte una lucha buena pero no lo hizo y pedía aplausos pero también Ella Park contra Laredo Kid también te la puedo recomendar fue una lucha también muy buena salieron luchas luchas buenas Laredo Kid sí salió un producto bueno en lucha fighter me sorprendió que AAA se animara a hacer algo así y que le saliera bien o sea le salió bien a mí me sorprende cómo puedes tener en una frase un buen evento y AAA al mismo tiempo ya sabía que ibas a decir o sea esa es noticia no espérate espérate ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando te dije una vez que te conté no es que allá en Monterrey a Roberto Figueroa no le quisieron prestar a Rush y tuvo que salir Garza y tener una lucha contra Conan ¿te acuerdas? y te dije y te dije y la lucha dicen que fue buena y tú me dijiste no entiendo cómo en una misma frase puede estar Conan y Garza y lucha buena o sea es que güey no tiene sentido bueno el Garza de aquellos entonces porque es necesario mencionar y me trago todas mis palabras y si alguna vez llegas a ver esto Garza por alguna razón y te lo dije en vivo también en The Crash que no me gustaba cómo trabajabas pero eres un cabrón güey eres un cabrón porque si todo eso lo hiciste para guardarte y demostrar ahorita lo que estás demostrando que digo al final de cuentas en la lucha de más de cabelleras perdón con Bestia me dejaste callado desde entonces desde ahí sé que estuviste lesionado un buen rato siempre has batallado con tu hombro pero a final de cuentas lo que estás haciendo ahorita en WWE ya ni cómo tirarte hate o sea ya ni siquiera por jugarle al Mark ya no hay manera y orgulloso de lo que está haciendo ese hombre ahorita o sea te decía ayer te decía ayer y esta frase se la voy a chutear a alguien que seguramente nos va a estar escuchando y es cómo da vueltas la vida un día estás vendiendo playeras en el auditorio de Tijuana y el otro día estás en el banner de publicidad de Rock que seguramente va a estar en lugares como en Times Square cuando vayan a Nueva York en San Diego en cualquier ciudad grande en el lugar más vistoso vas a ver un banner de WWE y va a estar a Ángel Garza ahí también a mí me sorprendió desde que como dices desde que vimos la lucha de Cabelleras con Bestia fue una buena lucha pero ni siquiera esa lucha se compara a algunas que ha tenido en NXT fue como ver a dos garzas y también yo una vez hice una publicación ya cuando se despidió de Tijuana y todo eso o sea yo mismo hice una publicación en Instagram que decía y pensar que antes me caía tan mal este luchador o sea porque para mí no luchaba y ahora me trago mis palabras porque me demostró todo lo contrario demostró que si puede luchar demostró que puede desarrollar un personaje que tiene la comunicación que es como si no como si no le causara trabajo hacer algo hacer algo ajá es un luchador natural es un luchador nato yo recuerdo cuando vinieron a Tijuana que se forma la rebelión y Nacho que es el promotor de The Crash yo tenía contacto con él y él él me habló y me preguntó que cómo se me hizo el evento bla 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 y le dije no pues sí me sorprendió todo esto porque fue una sorpresa cuando llegaron o sea fue algo que nadie se esperaba y dice dice Nacho no es que es que Garza es el próximo latin lover es el próximo latin lover no lo puedes desaprovechar es un producto para las mujeres y todo eso entonces yo en mi mente dije pues sí para eso es para el único que va a servir pero no o sea en realidad Garza tenía el talento como su tío lo tuvo también si es que tenía esa escuela ajá él tenía él tiene el talento y no es nada más una cara o un físico es un no es un latin lover es un luchador es un luchador como su tío como su dinastía pero él está haciendo su propio camino y le está yendo muy bien y eso la verdad es algo muy bueno quien imaginó y como tú mismo dices vender camisetas un día en el auditorio en el meet and greet y ahora estar en role haber sido parte de Wrestlemania porque aunque no no fue una Wrestlemania con público iba a estar en Wrestlemania o sea lo está haciendo bien lo está haciendo bien y mucho respeto nada más analiza cuánto tiempo tardó de llegar a WWE ganar el campeonato crucero y de un momento para otro estar en un role si fue con un muy buen pretexto argumentar que es Selena Vega pero güey está como pesa en el agua ese cabrón está como pesa en el agua si fue muy rápido yo alguna vez le llegué a decir yo alguna vez le llegué a decir este ahí en las ventas de playeras en los meets and greets precisamente yo le llegué a decir que no me gustaba cómo luchaba porque para mí no luchaba y eso es algo que él solamente él sabe por qué es así y ahora que veo las tablas que tiene me imagino que era una cuestión de que tenía el objetivo de llegar ahí tenía que cuidarse y está bien es válido pero lo que siempre le aplaudí es que ese cabrón me caía gordo en una época en donde hay ya tanta cercanía por las redes sociales entre luchador fan que hay meets and greets que los ves fuera de personaje este platicando con otros compañeros ese cabrón me caía gordo pero no me caía gordo el individuo la persona me caía gordo Garza Jr y ahorita con el keyfabe tan distorsionado que tenemos en la actualidad es difícil poder lograr si poder lograr es algo parecido a lo que te decía de MJF MJF ajá poder lograr que legítimamente quieras que le partan en su madre ese güey porque te cae gordo o sea conociendo más o menos el negocio como nosotros no somos expertos pero ya tenemos mucho tiempo viéndolo es es interesante y y se refleja mucho ahorita con la fluidez con la que está dirigiéndose en Raw al a la gente a las cámaras en inglés en las entrevistas etc etc yo creo que te lanzo la pregunta ¿va a superar a Alberto del Río? fíjate te voy a decir algo Alberto del Río llegó con todo y llegó peleando con Rey Misterio Garza llegó igual pero Garza en menos tiempo creo que se ha hecho notar su presencia y aparte tiene carisma con el público y a Alberto siento que siempre le faltó eso no digo que era un luchador sin carisma o que era un ditmalenco ¿no? pero pero definitivamente le faltaba algo con el público siento que siempre le hizo falta un click recuerdo que ganó el Royal Rumble y yo si me emocioné ¿no? era un luchador mexicano pero yo leía mucho en los foros y todo eso porque yo me metía a foros de Puerto Rico no preguntes por qué pero me metía mucho a foros de Puerto Rico de lucha libre pero de Puerto Rico y la gente decía oh si ganó Alberto del Río pero era como bueno ganó Alberto es un luchador nuevo entonces supongo que está bien pero nunca decían oh ganó Alberto es que él es la futura estrella es esto es lo otro nunca vi algo así y con Garza si lo veo incluso lo veo en 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 páginas ahora en Facebook o sea si me meto a ver una página y veo una foto de Garza hizo esto la gente está de acuerdo la gente lo quiere la gente muy diferente y esto esto del carisma es muy diferente a Andrade Andrade no no es muy carismático con el público te puede hacer la mejor lucha de la noche pero no es muy carismático con el público siento que esa es la diferencia de la reina o sea él tiene un lugar asegurado pero siento que no tiene esa carisma no sé tal vez si un cambio a técnico le puede ayudar no sé si más inglés si más manejo del micrófono le puede ayudar ahí la llama con el inglés tal sí me imagino que sí o sea tienen profesores las horas que quieran me imagino que sí pero quién sabe si ese tipo de factores sean los que no lo dejan llegar a ese a comunicarse de la forma que quisieran con el público tal vez cómo has visto o no sé si has visto al hijo del fantasma en NXT llegué a ver algo del hijo del fantasma cuando estaba luchando como Jorge Voli desenmascarado llegué a ver una lucha de él no he visto últimamente mucho de NXT porque me molesta que no lo transmitan en vivo en el network y a veces ya los tiempos no me dan para ver la repetición y veo los resultados obviamente estoy al tanto siempre leo todos los resultados pero la única vez que lo he visto a cuadro fue en este último en NXT en donde gana Drake Maverick la oportunidad por el llegar a la final de ese campeonato y sale a darle la mano y no sé me transportó otra vez al 2014 2013 donde teníamos a a esa futura estrella o promesa que jamás debió de haber perdido su tapa tampoco y y no sé o sea me no tengo que ser muy franco no sé por qué carajos tanto push o tanto favoritismo tan de la nada se me hace extraño o sea pensando mal sí pensando mal está medio extraño que le estén dando para arriba tan rápido no sé y hay una historia hay una historia de los luchadores que secuestran sí 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 que no lo dudes ni tantito que lo terminen hilando con el hacker de SmackDown ni no lo había ni imaginado pero a lo que yo he visto del fantasma o sea he visto todas sus luchas en NXT mira te voy a ser bien sincero y tal vez a la gente no le guste escuchar esto tiene el porte se ve imponente se ve bien con la máscara maneja un buen físico pero no he visto algo que yo diga wow wow o sea que lucha wow que movimiento algo calidad de NXT ajá exacto yo sé que el hijo del fantasma es capaz es capaz de hacer eso de entregarnos buenas luchas yo lo vi como King Cuerno lo vi como el hijo del fantasma yo sé que es capaz yo sé que tiene el talento yo sé que tiene la sabiduría en el ring pero hasta este momento no me ha transmitido eso que yo diga wow ahora sí esta fue una muy buena lucha no sé si la final por el torneo por el torneo por el campeonato crucero vaya a ser esa lucha que me haga decir eso o sea que me haga reaccionar así pero incluso Garza Humberto Carrillo Andrade todos esos luchadores me hicieron sentir así incluso Gran Metalik pero el hijo del fantasma todavía no el hijo del fantasma si se ve bien trae máscara tiene todo 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 pero solo por fuera no he visto no he visto que puede hacer en el ring que me haga sentir como emocionado que yo diga él es la futura estrella mexicana que va a utilizar una máscara en WWE finalmente Alan si te pones a analizar y a lo mejor corrígeme si estoy mal pero creo que solo se le ha visto en el torneo como el hijo del fantasma creo que no ha tenido ninguna otra lucha no ha tenido otra lucha aparte de las eliminatorias y me imagino que debe de tener ya cierta estructura aparte del torneo en donde tienen que construir una credibilidad para su personaje y eso se transmite o se traduce en luchas cortas y en donde se vea dominante pero no necesariamente donde muestre mucho porque para bailar un buen tango se necesita no 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 pero es que las luchas si han tenido buena duración o sea yo sé que a ti te gustan las luchas un poco largas o sea no tienes problema ver una lucha larga en media hora exacto estas luchas te gustarían porque son así o sea te van desde el principio hasta el final te van llevando nivel por nivel pero del hijo del fantasma pero con quien ha luchado con akira tosawa con isaiah isaiah scott que era kill shot era shane strickland si y ahorita se me escapa se me escapa el otro luchador con el que tuvo de hecho la primera victoria el único que me suena a no jover es es este isaiah scott y no no sé que tan bien o que tan mal lo hayan tratado últimamente pero akira tosawa está por los suelos es un luchadorazo akira tosawa es un luchadorazo y sabes que que akira tosawa iba invicto en serio si akira tosawa tuvo un super level up en este en este torneo el otro luchador es jack gallagher que tuvo su primera victoria el fantasma contra el y si dices la lucha no estuvo mal pero sientes que algo falta algo algo faltó del hijo del fantasma algo poquito algo alguna otra movida algún otro movimiento que aplique aplica muy buenas cosas pero le falta algo algo que como un como se llamaban en los juegos signature move un signature ándale eso ocupa algo aplica el tope el tope entre segunda y tercera hacia afuera lo aplica bien aplica un driver para ganar la lucha pero le falta algo le falta le falta otra cosa algo un signature algo que haga antes siento que falta un spot antes de culminar la lucha siento que lo cargan mucho si pues si tengo que ver esas luchas si tienes tienes que verla y ya tu me puedes dar tu opinión igual y yo soy el que esta mal pero pero eso es lo que para mi le falta poquito al fantasma otra cosa otra cosa que queria hablar aqui en el podcast y yo se que tu la viste y que te gusto esta lucha Matt Riddle contra Timothy Thatcher en el fight pit en una jaula no puedo decir otra cosa mas que bro bro sabes como has escuchado como traducen el bro de Matt Riddle los comentaristas quien Carlos Cabrera y este Marcelo ajá Marcelo sabes como lo traducen no 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 siempre veo NXT con Ranallo no no yo yo igual pero pero escuché un promocional de NXT y dicen the original bro Matt Riddle y dice Marcelo el panita original Matt Riddle el panita original me da mucha risa wey por dos cosas número uno porque es el panita original y número dos porque ahorita esta muy de moda la palabra pana wey y me da muchísima risa esta fresco el pana si wey y son de esas cosas que luego no puedes explicar o que te sentes hasta pendejo de explicar porque desde hace cuantos años escuchamos a Marcelo decir eso muchísimos años wey y ahorita yo tengo alumnos de preparatoria que se creen lo máximo porque dicen pana y yo es como que niño o sea no mames tengo diciendo escuchando pana desde hace 10 años fácil pero ahorita es el boom no es como la novedad si 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 pero bueno el panita original luchó contra Timothy Thatcher en una lucha que que muy al estilo Bloodsport a mi me gustan los Bloodsport Timothy Thatcher de hecho fue uno de los participantes Matt Riddle también ha participado en Bloodsport y es algo esto no es algo que me imaginé ver en algún momento la WWE yo sé que tienen luchadores como para hacer este tipo de peleas peleas entre comillas pero nunca pensé que las que lo iba a ver en una transmisión en un producto de la WWE y se atrevieron a ir con esta idea y se me hizo muy buena se me hizo no digamos original porque ya en los noventas no sé si si tú recuerdas cuando había un tipo de lucha que se llamaba Lions Den que luchó Ken Shembrook contra Owen Hart era una lucha estilo así jaula redonda también Steve Blackman estuvo en una de esas luchas entonces no digamos que es una lucha original pero para este para este momento de la historia para este esta pandemia que estamos pasando pues se les han ocurrido cosas muy creativas y decidieron traer este concepto y se me hizo muy bien la pelea tú tú cómo la viste no pues estuvo bien chingona no se puede usar otro adjetivo calificativo más que una lucha muy chingona me gustó mucho el spot este creo yo que fue un work no estoy muy seguro pero el spot de los dientes o sea estuvo genial te comentaba ayer este no sé qué es lo que ocurre porque para mí es un work pero el sangrado de las encías de Timothy Thatcher se veía muy natural de un golpe si no sé si alguna vez llegaste a jugar fútbol alguna vez recibiste un balonazo en la cara pero ese sangrado de las encías se veía muy real jugué fútbol pero nunca me pegaron en la cara me cuidaba mucho es que creo que no creo que no eras defensa no puro puro delantero aquí estás hablando con un delantero retirado del fútbol de calle te chingaste la rodilla a mí no me engañas sí tal vez sí 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 no puedo no puedo fingir más pero entonces crack es esta esta lesión la sangre también es otra cosa y también te lo dije creo que te lo dije a ti o lo publiqué en twitter sí pero te dije la sangre es algo que no vemos muy común en la WWE y la vimos aquí la vimos a chorros después de un spot y a color en el que ajá a color después de un spot en el que alguien le tira los dientes sea trabajo o no o sea sea trabajo lo hice muy literal le hice muy bien la traducción pero sea un work o no sea un work le tiraron los dientes está sangrando es algo que no censuran es como si NXT fuera un mundo totalmente diferente a lo que hace la WWE siento a veces a veces siento que Vince McMahon ni siquiera tiene idea de qué sucede en NXT sí yo creo que no vea NXT ¿verdad? no no creo que lo vea porque habría cosas que ya hubiera cambiado que hubiera censurado y Triple H y Shawn Michaels lo que no hubiera permitido ajá Triple H y Shawn Michaels Triple H está haciendo con sus amigos el desastre que quiere o sea tal vez se siente libre haciendo su desastre y esta fue una de las cosas y se me hizo muy 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 bien ese visualmente se vio muy bien la sangre como el el doctor le dice sí sí puedes continuar esto de los dientes todo eso se me hizo muy bien hasta la patada que le dio para que le tiraran los dientes se me hizo muy buena se me hizo tremenda ahora sí se me hizo tremenda esa es que fue tremenda sí fue fue buenísimo de hecho hay algo de lo que nadie habla hay algo de lo que nadie habla pero después de esa patada en donde se apoya la jaula Kai, Timothy, Thatcher y antes de que Kurangl se pueda interponer entre él y el panita le da otra patada ya en el suelo ajá y esa patada no alcance a ver qué tan legítima o no pudo haber sido porque en la lucha en sí yo vi chingazos o sea más allá de de la lucha libre convencional yo vi no te estoy diciendo tampoco que fue un shoot pero yo vi varios golpes legítimos por ambas partes y esa patada me pareció muy interesante porque no sé si se la alcanzó a conectar o no de hecho esa pudo haber sido si sí se la conectó esa pudo haber sido la que lo hizo sangrar no la que le tumbó a los dientes porque sigo pensando que es un work y eso ya estaba planeado pero la que le lastimó la encía exacto el sangrado no es como de una cápsula pues si mucha sangre ajá y la forma en la que corría por las encías este era típica de un de un de un golpe si si se vio muy bien pero fue un luchón o sea yo te comentaba ayer a lo mejor se me hace un poco irreal que el el bro que el invicto de las mma que el que se fue porque quiso de ufc por no dejar de fumar marihuana que nunca que no perdió que que era buenísimo en el octágono pierda contra un no mma por más que lo haya entrenado josh barnett no sé siento que está medio fuera de tono yo te comentaba ayer y lo sigo pensando aunque si me dejaste pensando que a lo mejor sería raro pero un double KO hubiera estado a lo mejor bien no sé qué opinen quienes nos escuchan un double KO o sea doble knockout una patada los dos al mismo tiempo que se viera muy buena un doble golpe la cosa que se les ocurre a ustedes y que ninguno de los dos se levantara y pues así no estás no estás perjudicando a nadie a Matt Riddle no lo perjudicas en su camino a Smackdown y a Timothy Thatcher no lo perjudicas de ahora en adelante en NXT yo la verdad la verdad a lo que yo yo le respondí lo que yo pienso es que eso nos hubiera dejado a todos de una forma muy insatisfechos como en serio terminó así después de todos los golpes y todo eso terminó así siento esa hubiera sido mi opinión yo pienso que no afectó no afecta a ninguno de los dos esta lucha porque Matt Riddle se vio dominante se vio dominante en toda la lucha pero Timothy Thatcher al final ganó y Matt Riddle va a llegar a Smackdown con una historia totalmente diferente o sea esta pelea con Timothy Thatcher no importó no existió de ahora en adelante no va a existir yo sé que la gente ahora ve NXT pero es solamente un pequeño porcentaje la gente ahora va a conocer a un Matt Riddle diferente no saben si perdió contra Timothy Thatcher y no saben lo que pasó en esa pelea y a Timothy Thatcher lo dejas en un nivel muy alto con esa gente que si vio esa pelea y lo vas a tener como un luchador legítimo un luchador que puede ganarle a cualquiera que puede enfrentar a cualquiera pero ahora el problema es quien puede ser su oponente o sea si ya se fue si ya se fue el único que le podía dar una pelea que le ganó prácticamente que casi le ganaba que le tumbó los dientes ahora quien queda con quien puede entregar una pelea o algo similar una lucha similar yo siento que va a estar muy difícil opciones hay pero que tengan la credibilidad que tengan la credibilidad en este momento siento que no o sea no me vas a decir que que Timothy Thatcher contra Johnny Gargano va a ser va a ser algo creíble tal vez no pero Gargano lo está haciendo muy bien ahorita como Hill y si recuerdas aquella lucha del takeover previo a a manía en donde se dio por hasta debajo de la lengua con con este Chiampa pues puede traer la pelea a lo mejor no tan legítimamente como un Mad Riddle pero puede traer la pelea lo mismo un Gargano digo un Chiampa perdón siento que sería sería muy muy CM Punk contra Brock Lesnar que si pueden sacar una buena lucha y todo eso pero que se va a ver quien tiene la ventaja tal vez contra Champa Champa se ve como un badass y todo eso o sea contra Champa si puede ser un poquito más creíble ver a Timothy Thatcher también está Killer Cross o sea ese sería un luchón pero Too Soon ¿no? ¿no crees? Too Soon sí sería para los dos de hecho los dos los firmaron el mismo día así que sería muy muy rápido ya ponerlos quemar el cartucho Kid Lee Kid Lee sería otro sí 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 pudiera ser incluso con el campeonato este norteamericano por medio ¿fuiste tú el que el que me dijo o lo leí en otra parte que podía seguir Pete Dunn? no no fui yo pero no lo recordaba no me gustaría ¿se me hace una buena opción? no es buenísima es buenísima pero va a quedar over Timothy Thatcher y no me agrada eso es que Pete Dunn lo estaba haciendo bien también con Matt Riddle sí sí Pete Dunn fue uno de los que les les vino a caer mal la pandemia pero lo estaba haciendo junto con Pac en AEW así oye hablando de AEW ¿dónde estás? ¿dónde estás? soy fanboyín de AEW no hemos dicho prácticamente nada lo que quiero decir ahorita que estamos hablando de peleadores legítimos y quién es más creíble y todo eso AEW hizo a la par de NXT sin que ninguna de las dos empresas supiera un ángulo que también incluye el tema de las MMA porque Mike Tyson llegó a AEW llegó ahora haciendo frente a frente contra Chris Jericho la verdad no me gustó porque se me hizo un ripoff o algo similar a lo que pasó en 1998 con Stone Cold Steve Austin entonces no me gustó mucho y Mike Tyson no se veía muy bien contra Chris Jericho no podía romper su camiseta pero lo que sí se me hizo interesante es que están incluyendo a peleadores de MMA y se me hace interesante porque ya tienes ya tienes a Jake Hager en el Inner Circle entonces va a estar cool ver a un peleador legítimo contra otro peleador legítimo o sea si vimos algo así en Timothy Thatcher contra Matt Riddle que nos espera en AEW con dos peleadores legítimos es toda la razón no me había puesto a pensar que Jake Hager está invicto en las artes marciales mixtas exacto y o sea si tienes a Mike Tyson y a Chris Jericho haciendo lo suyo pero luego tienes todo esto detrás o sea Mike Tyson llegó con peleadores de artes marciales mixtas lo que yo pensaba que iba a pasar es que íbamos a ver a John Moxley y a Mike Tyson y Jim Ross iba a gritar Tyson and Moxley Tyson and Moxley y está casi casi suena igual ¿no? Tyson and Austin Tyson and Austin pero aquí iba a ser Tyson and Moxley Tyson entonces para redondear AEW solamente nos queda hablar de del Stampede Stadium dame tus opiniones esta lucha la vi la vi con el sentido de divertirme sabía que iba a ser una lucha muy divertida por los elementos que había desde las entradas ya eso ya me atrapó la entrada de Inner Circle la verdad me dio mucha risa yo no iba a ver seriedad no iba a ser el Jim Cornette como tú me dijiste o sea no iba a ser Jim Cornette yo lo vi con mucho con con la mejor la manera más positiva y me gustó me gustó me gustó todo lo que hicieron me gustó lo de Sammy Guevara con uno de los John Mox me gustó cuando lo llevó por todas las yardas que que lo lleva aplicándole un suplex y no lo suelta me gustó lo de Chris Jericho golpeando a la mascota lo de Hankman Page contra contra Jake Hager que después llega Kenny Omega me gustó todo el contenido el final estuvo tremendo o sea a mí me encantó ese final ¿te gustó el resultado? me gustó me gustó que el resultado final se enfocara en dos luchadores que estoy seguro o sea Kenny Omega pues ya es prácticamente cuando ellos quieran lo pueden hacer una estrella pero me gustó que estuviera involucrado Sammy Guevara fue como como aquí está el futuro aquí está el futuro de All Elite Wrestling y así es como acabó la lucha y a mí me gustó me gustó la forma en la que lo hicieron no tengo problema pues en el primer Double or Nothing vimos a un Sammy Guevara en el Buy In y ahora lo estamos viendo en la estelar en la lucha estelar sí en la lucha estelar la verdad creo que es uno de los luchadores él junto con Darby Allen son dos luchadores que están empujando muy fuerte y lo están lo están haciendo muy bien me gusta la combinación de Sammy Guevara con Chris Jericho me gusta mucho esa combinación a mí me gusta muchísimo lo que hacen en los comerciales con los cartelones se me hace genial y a lo mejor obviamente porque ya se se extendió bastante esto habrá alguna otra ocasión en donde podamos analizar un poco más a fondo el producto de AEW pero lo que sí les puedo recomendar yo a quienes nos escuchan es que vean Being The Elite por favor si quieren entender bien el producto y entender referencias y divertirse un rato vean Being The Elite cada lunes está está genial y entiendes muchas otras cosas y y le están dando para arriba a elementos que no esperarías así de poco a poquito como a Pete Avalon con con este ¿cómo se llama? ¿que graba con ellos? Brandon Cutler Brandon Cutler eh están haciendo cosas muy interesantes no se diga la lucha que acaban de tener hace poquito los Young Bucks uno contra otro estuvo genial también y van a entender un poco mejor Dynamite si lo hacen se los recomiendo ampliamente ¿cómo se te hace? ¿cómo se te hizo todo esto del retiro de Rey Mysterio su lesión en el ojo? ¿cómo lo están cubriendo algunos medios? ¿cómo están anunciando Rey Mysterio se retira Rey Mysterio casi pierde el ojo? ¿cómo se te hace toda esa ridiculez de los medios que están haciendo con Rey Mysterio? yo creo que están aprovechando ahorita la situación de la pandemia o más bien aprovechando la situación porque como no hay noticias no hay noticias en el ámbito deportivo pues yo creo que aprovecharon el hack y vieron que ahí podían generar algo de audiencia y lo utilizaron no lo sé quiero pensar que no son tan estúpidos como para creerse algo que al leguas es un work o sea hay otras cosas más digamos difíciles de identificar como un trabajo como bien dijiste hace rato pero yo creo que aquí es bastante sencillo notarse y con respecto a a lo que ocurrió hoy yo creo que ya es buen momento para ir sacando a Dominic pero siento que es demasiado rápido llevarlo a la parte estelar del cartel porque si bien va a estar involucrado con el mesías y en toda esta rivalidad no sé tal vez me gana un poco lo old school ahí y hubiera pensado que sería bueno llevarlo desde abajo quizá desde NXT a lo mejor ser joven un rato y luego ya después agarrar más lona pero no lo sé no sé qué opinas tú yo creo que Dominic llegando ya a la escena como tú dices con Seth Rollins con todo este esta historia principal que está pasando en la WWE siento que como dices es muy rápido ni siquiera tienes experiencia en el ring no tuvo experiencia previa me imagino que lo han estado entrenando y todo eso pero no es un crack todavía como para ya estar en ese sitio temo mucho porque esto termine como como cuando quisieron introducir al hijo de Ric Flair en WCW puede pasar ese caso similar porque no tenía experiencia ese luchador luchador el hijo de Ric Flair no tenía experiencia lo metieron lo metieron a historias y todo eso y le fue mal porque nunca pudo luchar como su padre nunca pudo luchar bien o sea no pudo dar el ancho entonces Dominic no me gustaría para este momento me gustaría si lo introducen y tal vez en una lucha junto con su papá y que haga lo mínimo y después consiga de esa manera un contrato con la WWE o que consiga un contrato con NXT que lo quiera firmar Triple H no sé hacer algo algo totalmente diferente a que lo dejen ahí en la escena estelar y que ni siquiera sepa luchar ahora lo de Rey Misterio se me hizo que lo hicieron bien lo hicieron al punto de que muchos se cuestionaron será verdad será mentira pero o sea siendo claros y siendo algo rápido diciéndolo de una forma rápida ¿cómo creen ustedes que la WWE va a pasar semana con semana un accidente que pasó en su producto semanal? o sea la WWE ya hubiera baneado todo hubiera corrido a la persona involucrada en la producción o sea hubieran hecho ya muchas cosas por eso esto es un work obviamente es un trabajo y es para introducir a Dominic pero solo espero que no lo hagan de una forma tan tan exagerada que le arruine su carrera en lugar de de ayudarlo como un último apunte con referencia a Dominic y espero no tener que comerme mis palabras de verdad espero que no pero creo que manejo bien la promo el día de hoy esa última frase de ojo por ojo y te gustan mucho las cuestiones bíblicas no pues ahí te va una ojo por ojo no sé o sea lo sentí natural sentí que sonó bien exactamente entonces no lo sé esperemos que que si esté trabajando puliéndose en esa parte también y le vaya bien yo no espero otra cosa más que le vaya bien y por lo mismo y dada la empresa en la que está me da un poco de miedo este que sea algo tan rápido tan repentino esperemos que su padre abogue muy bien por él y y pueda llegar a ser una nueva Charlotte Flair porque no si algo algo que si podemos decir y que podemos aplaudir es que fue algo inesperado o sea tomó un giro inesperado yo no lo esperaba yo no me esperaba que saliera Dominic y que ya hablara para la cámara eso fue es lo único que yo siento que podemos aplaudir que se puede aplaudir de todo esto de toda esta historia pues le estamos llegando al final de este superkick podcast el superkick podcast en su regreso tuvo mucha duración hubo muchos temas que no pensé que íbamos a a platicar a tomar aquí en en este podcast y así van a ser todos yo creo vamos a estar hablando de alguna cosa y vamos a terminar hablando de otra quien iba a pensar que íbamos a hablar del paso de Conan en The Crash o de Garza cuando estaba en The Crash y muchas cosas así algo que quieras decir ya para terminar con este podcast donde te pueden encontrar en que red social te pueden encontrar otra vez si me pueden seguir en Twitter en arroba ley barra 02 y como apunte final creo que fue bastante grato poder compartir contigo esta tarde porque lo único que hicimos fue prender las cámaras realmente debo decir que este individuo que está aquí que es famoso etc etc es una muy buena persona con mucha apertura platica es a toda madre y realmente insisto y quiero hacer hincapié solo prendimos las cámaras esto es Alan y yo lunes por la tarde cualquiera después de un evento grande o después de algo así como muy rimbombante que haya ocurrido y esa es como la esencia de lo que queremos plasmar con estos podcast es platicar y grabarnos tal cual que salga lo que tenga que salir y yo creo que salieron cosas interesantes y estoy ansioso por ver los comentarios que me digan en que la cagué o que me digan que están en contra conmigo para entrarle a las contestaciones adelante bring it on muchas gracias por tenerme aquí contigo Alan esta noche no gracias a ti gracias por seguir esta idea yo como te digo como tú más bien como tú dices y estas son pláticas normales para nosotros son pláticas de dos horas a veces hasta tres horas esto es lo que nos gusta y esto es lo que para lo que queremos hacer el contenido que queremos hacer para fanáticos de aficionados para aficionados espero que sigan escuchando este podcast que lo apoyen ya saben lo pueden escuchar en youtube en ibooks y en spotify nos despedimos ahora si ya saben pueden seguir a le en arroba ley barra cero dos en twitter ahí me pueden seguir ya saben en mis diferentes redes sociales ya saben cuáles son y ya saben nos van a escuchar cada martes en el superkick podcast a través de youtube ibooks y spotify gracias a todos por escuchar este superkick podcast nos vemos en la próxima